En esta semana, por fin, después de meses de anunciarlo, se dignaron a sacar ya la próxima actualización de Terraria Esta actualización llamada Labor of Love, por agradecimiento de Relogic a la comunidad Entonces dijeron, chica es tu madre, de algo nos tenemos que morir Y se plantaron otra super actualización de Terraria Ellos dicen que no está al nivel del 1.4 Pero no mames, por la cantidad de cosas que ya han anunciado y las que faltan todavía Así que, para que no te agarren comiéndote los mocos y mínimo tengas una embarrada de lo que va a salir Hice una recopilación de todos los spoilers que han hecho los de Relogic Que van a estar divididos por ítems, armas, accesorios, jugabilidad, NPCs y generación del mundo Así que, si te interesa uno más que el otro, solo pica en la barra de reproducción o en la descripción Y si sigues viendo el video normal, el que no esté suscrito es fan de Kuno El día de salida va a haber un directo de todo lo nuevo que va a haber en esta actualización Y también síganme en Twitch, que ese mismo día empezamos serie de directo con ustedes Y ahora sí, sin más que decir, esto es Todos los spoilers de la siguiente actualización en Terraria Así que, empezamos por los ítems ¿Qué va a haber de nuevo en esta actualización? ¿Nuevas mascotas? ¿Cuántas? Pues sepa la verga Pero ya han confirmado la combinación de la reina y el rey slime para tener las dos mascotas a la vez Se sabe que habrán más porque Red contestó que habrá unas cuantas en Twitter Entonces, si se ponen bien loco, también a lo mejor combinan a los tres jefes mecánicos Un nuevo minicard, que es el fart card Como ni se nota que estos güeyes tienen un fetiche con los excusados Escuchan pedos cuando se usan Va a haber una nueva variante de musgo para las únicas dos personas que le hacían algo útil a esta cosa Nuevos muebles y casas y bloques con temáticas de coral Donde también parece estar implícito que va a haber una nueva generación de coral Un nuevo tipo de madera con sus respectivos crafteos Se ven muebles, muros, seguramente armaduras Y este tipo de césped se ve muy raro ¿Habrá un nuevo tipo de líquido? ¿Qué chingados va a ser? ¿Quién sabe? De eso no se habló de más Nuevos tipos de pinturas, como siempre en cada actualización Que estas se van a encontrar en las casas abandonadas del subsuelo Un nuevo cubo de miel ilimitada, como el que ya existe de agua y de lava Y también va a haber ítems que absorban líquido, como la esponja que ya hay en Minecraft Una nueva poción, parecida a la de espeólogos Solo que esta revela todos los bloques infectados de un bioma Y esta utilidad es pa' mandar a la chica Con el crevirater todos los bloques de ese bioma Una de las pinturas más curiosas seguramente de esta actualización Ya que esta te deja volver invisible las construcciones Con una torrecita que se activa y desactiva tu antojo No sé para qué chingados alguien quiere convertir en invisible una construcción Ya que los bloques no desaparecen, solamente se vuelven transparentes Pero seguramente alguien le saca provecho en la creación de mapas La nueva montura de furros En vez de estar en una montura ¡Tú eres la montura! Y esta te deja transformarte en un lobo Obviamente no debes de confundir con el accesorio que ya existe Hay un video completo sobre esto Entonces todos los links van a estar en la descripción Por si quieren ver algo en específico Y una nueva herramienta llamada Rumble Maker La cual te deja poner decoraciones a tu mundo Que se supone se generan naturalmente Pues ahora ya no es necesario Pero también puede dar la posibilidad a crear nuestros propios invocadores artificiales Como por ejemplo el de plantera No han confirmado nada en el video donde se anunció esta herramienta Ahora, vamos con las armas Y estos cambios no son tan significativos O al menos no todos Entonces me voy a tratar de ir un poco más rápido con esto Ahora todas las torretas tienen una duración de 2 a 10 minutos Para las 4 personas que usaban torretas También todos los proyectiles tipo invocación Van a tener una duración mayor La lanza de oscuridad con un pequeño buff de daño Y más probabilidad de infligir quemadura La espada del hada Ahora con proyectiles que infligen quemadura el hada El flagelo del duque ahora es más largo Y la detección de enemigos es un poco mayor Los proyectiles de la ira estelar ahora pueden golpear múltiples enemigos El báculo de Moonlord ahora los rayos son mucho más rápidos Y también habrá un nuevo sprite en la Muramasa Y algo que agarró en curva a todos Son los efectos visuales para el Excalibur La espada de la noche y sus respectivas mejoras También tiene pinta de que bastantes armas melee tendrán ese mismo efecto Pero solamente han sido confirmadas para estas 4 armas Los cambios en accesorios ¿Qué van a ser más que nada visuales en estos? En los accesorios de información El mensaje aparecerá en amarillo Si es considerado relevante lo que muestra Ahora todos los accesorios se pueden poner en vanidad Cosa que habían quitado en la 1.4 No sé muy bien por qué El detector de metales ahora también te dice Cuando hay un invocador de la Reina Slime cerca La mochila de abeja ahora afecta al invocador de este mismo Al igual que la pistola de avispas Incrementan su daño y su penetración de armadura Se le agrega un objeto más al escudo Ankh El espejo del bolsillo que este niega la petrificación Aún no han dicho si se va a craftear directamente en el amuleto del cruz Anzata Y pues valió madre Porque si está bien difícil de conseguir Los accesorios finales del globo y el celular ahora son materiales Y por último la mira de francotirador Ahora funciona también con el Claminatosh Ahora en cuanto a jugabilidad Los muebles y las decoraciones se pueden colocar ahora sobre las peceras o jaulas En el evento de Cristal Eternia Puedes saltar oleadas solo presionando el botón del cristal Ahora las tumbas también hacen daño como si fueran rocas de piedra Golpeando NPCs o compañeros en el multijugador Pero solamente va a funcionar esto en una semilla especial Que aún no se ha revelado Un nuevo máximo de stack a 10.000 objetos por slot Para evitar llenar los inventarios de pura chatarra Ahora las cajas de buffos como la bola de cristal, reserva de munición y todas esas madres Quedan los buffos a pesar de morir en todo ese tiempo Ahora las cuerdas también se pueden colocar entre los raíles y las plataformas La mesa de guerra ahora va a tener una utilidad Que puede dar el buff de máximo de invocaciones en uno más También se pueden craftear ya cofres cerrados Con cadenas y el cofre de tu preferencia La estatua de ángel ahora hace algo después de 11 años del juego Las linternas y los barnes enemigos ahora también se pueden colocar en plataformas En vez de solo bloques sólidos La jota de espeólogo ahora también resalta las pinturas y las estatuas Por esto se ha sacado el calamity Pero se podrá craftear el espejo mágico Esta va a ser una tentativa del crafteo que va a estar Los costos del tabernero se van a reducir hasta en un 40% las medallas Los cristales de vida y de maná ahora pueden ser colocados Se ha reducido el costo del crafteo del invocador de Moonlord De 20 fragmentos a solo 12 de cada uno Y al invocarlo de esta manera ya solo tardará 12 segundos en aparecer Ahora las mascotas de ciudad pueden ser reemplazadas Solo usando la tarjeta de otro animal Y la montura del taladro también podrá romper paredes en lugar de solo bloques Y llegamos al punto de los NPCs Y también con uno de los puntos fuertes de la actualización Ya que ahora hay todo un conjunto de nuevos slimes de mascotas Que puedes tener en tu mundo La lástima es que solo puedes tener uno a la vez en vez de toda la ciudad Habrá cotorritos en la selva generados naturalmente También habrá un gato que se llama Tula Y un perro que se llama Peter Los slimes ahora también pueden soltar las estrellas caídas Como dejan ya bastantes cosas Se duplicó la probabilidad de objetos raros obtenidos de los piratas Ahora los copitos van a aparecer de una diferente manera No se explica cuáles son las condiciones Pero al parecer será una manera más fácil de obtenerlos Y por último todos los cambios que tienen que ver con la generación del mundo Y cómo puede llegar a afectar a tu juego Para iniciar con las estatuas estas del gato Se pueden encontrar en casas del subsuelo en el desierto Ahora el bulbo de plantera se genera inmediatamente Después de matar a los tres jefes mecánicos Habrá al menos 17 nuevas entidades en el juego Por el bestiario como lo vemos Se ha confirmado un nuevo track de música ¿Para qué o para quién? ¿Quién sabe? Ahora las mascotas aparecen al momento de cargar un personaje en el menú del juego También hay nuevos mensajes de muerte ¿Para qué o para quién? Aún no se sabe Y para cerrar este glorioso video ¡Con el puto en alto! Han confirmado el crossplay entre plataformas Que tiene toda la pinta de que saldrá ya con esta actualización Pero para eso hay que esperar a miércoles Y a ver qué sale Para meternos más hype y esperar con ansias esta actualización Tú dime ¿Qué esperas en esta actualización? ¿O qué se te ocurre que pueda venir? Hay que hacer nuestras teorías todas rancias Aquí abajo en los comentarios Así que nos vemos el miércoles 12 del mediodía En este canal A esperar la actualización en directo Y una vez más A los traductores del juego ¡Que vayan y chingan a todas su pu... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!